El tema de la pandemia 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 ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que conocer? Para que esa esperanza Genérica que tenemos Esté enraizada en datos Concretos y científicos ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Y bueno, acá recibiendo día a día Noticias cada vez más Alentadoras, ¿no? Para lo que estábamos hablando De poder salir Del agobio que no significa La cuarentena Aunque ya está claro que cada día La circulación se va abriendo más Pero bueno, llegan Estas buenas noticias, ¿no? La vacuna de Pfizer Que hoy cierra sus estudios Presenta los resultados Habla de un 90% de efectividad Y dice que van a utilizar Dos dosis Una al día cero Y otra a las tres semanas después Y ya la cuarta semana Se generan anticuerpos En niveles aceptables Y que sirven Funcionalmente, ¿no es cierto? Así que esto Obviamente la próxima pregunta Va a ser ¿Cuándo podríamos disponer nosotros De un número de estas vacunas Como para realmente Poder Tener Estos resultados también En nuestro país, ¿no es cierto? Respecto a esta vacuna puntual Que es una de las cinco Con la cual se está negociando La Pfizer Que es BioTex También Es Una conjunción norteamericana Estados Unidos y alemana Tiene, digamos, una dificultad Que es la La conservación ¿No? Es la única que requiere Un traslado con Creo que Menos de 80 grados Puede ser Lo que dificultaría un poco La circulación El acceso, ¿no? A diferencia de las otras Obviamente Este En ese caso Ahí está el tema De la logística, ¿no? Que requeriría Y entonces Por ahí También puede ser Un poco En contra Para Para el uso, ¿no? Por eso vamos a Acá hay que esperar Digamos Más allá de que se pueda Poner en marcha El adquirir Estas vacunas Digamos Obviamente La vacuna rusa Digamos Está en fase 3 Y hasta acá Digamos Lo que faltaría ver Es el grado De efectividad Obviamente El grado De seguridad Y a día Cada una De estas vacunas Lo va reafirmando En cuanto a Que no se han Hablado Ni se ha mencionado La necesidad De suspender Por la aparición De alguna reacción Grave ¿No? Como Como la gente Tiene que saber ¿No? Que si te aparece Una reacción grave Los estudios Se suspenden No se sigue adelante Porque La idea es que Por experimentar No se va O sea ¿Quién podría asumir El daño Que le ocasiona A una persona Una Una Droga En experimentación ¿No es cierto? Entonces Desde ese punto Bueno Y Obviamente Comparar El grado De efectividad Si la Si la efectividad De las demás Fuera Dios no permita Pero fueran Muy bajas Y bueno Entonces Ahí si vas a tener Que plantearte La logística Que implica Esta vacuna ¿No es cierto? Pero Creo que El gobierno Argentino Tiene La gran esperanza En la vacuna Rusa Porque Más que nada La cuestión De la capacidad De tener Este Un número De dosis Que sea Significativo ¿No es cierto? Y en Y en Fines de Diciembre Entonces Desde ese punto O sea Lo que nos queda Con esta otra Vacuna Rusa Digamos Que Está empezando Digamos Los Trámites Para la aprobación En el ANMAC Una vez Que se Digamos Que se Corroboren Los buenos Resultados Terminaría Digamos De Completar Esos trámites Y bueno Y estarían Condiciones De De aplicarse ¿No es cierto? Y bueno Desde ese punto Por ahí No va a tener La La complicación De quien está Pero bueno Por eso Todas estas son Buenas noticias Más allá De estos Inconvenientes Que requerirían Una gran inversión También extra ¿No es cierto? Pero bueno Digo Todas son Buenas noticias Y el asunto De que ya estén Todas en Diciembre Cerrando Los resultados A nosotros Nos hace ver Que tenemos Muy cerca La posibilidad De salir Y entonces La cuestión De seguir Sosteniendo Las medidas De cuidado ¿No es cierto? Gabriel Gabriela Oscar Marloteaba ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos hablando De la vacuna rusa Ahora en este último tramo De la Sputnik Y ¿Por qué aparece Tanta Tanta información En contra? Porque cuando veo Muchos medios Que hablan De las otras vacunas Es como que bueno Lo toman con mucha seriedad Cuando apareció Sputnik Que tiene ese nombre Tan emblemático ¿No? Aquel famoso satélite Ya empiezan A bardear A decir estupideces Yo creo que son Asesinos mediáticos Y esto me hago cargo Son asesinos mediáticos Porque están inculcando Metiendo a la gente Un rechazo Sin ningún fundamento Porque todos Todos los científicos Avalan La gran experiencia rusa Sobre el tema De la investigación ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Mira Yo siempre les digo Que se fijan Que en toda película Norteamericana Secuestraban A un científico ruso ¿No? Quiere decir Que siempre Fue muy valorada La capacidad Científica Técnica Y tecnológica Del gigante Ruso Y obviamente En ese punto Está toda la lectura Pasándola por el prisma De la geopolítica De los intereses Económicos ¿No es cierto? Y obviamente De los intereses Que se cruzan En la Argentina Particularmente ¿No? Para abonar A la grieta Permanentemente Para la La gobierno Fobia Como surgió El término Pensando En que ahora Vienen otra vez Nuevas etapas De periodismo De guerra Donde Lo que se va a perseguir Obviamente Todo lo que venga Del gobierno Es malo Sencillamente Porque viene Del gobierno Entonces De todos modos También se invisibiliza Como pasó En la primera parte De la pandemia Que es mucho más La adhesión Que hay ¿No es cierto? Tanto sea A la cuarentena Digamos O las medidas De aislamiento Como protección Y en este caso La posibilidad De ponernos Una vacuna rusa ¿No? En realidad En las encuestas Salió La más elegida Por el pueblo O sea que Evidentemente Todo eso Que se desata Tiene intereses Y Por el otro lado El pueblo Digamos La mayoría De las personas Que respondieron A esas encuestas Inclusive Del diario La Nación Quiero decirlo Tuvieron El resultado De que De que la gente Tiene mucha confianza Porque entiende Ha entendido ¿No? Ha entendido De que se trata Lo que está pasando Y que la vacuna Digamos Cual sea Su origen Obviamente Va a ser Lo que nos va a atacar Y También se entiende Por qué La mala onda Vamos a decirle así Con la vacuna rusa Entonces Lo que nosotros Digamos Tenemos que Seguirle diciendo A la gente Es que Vivimos en un país Por lo menos Recuperamos ¿No? La seriedad Técnica Y científica A nivel nacional Donde realmente Donde realmente La función De O sea Digamos La La implicancia ¿No? Inclusive Penal Que tiene Para los funcionarios Públicos El hecho De Hacer Cosas Que no beneficien O que actúen En contra Ni que hablar De la voluntad Política De ayudar Son la salvaguarda Para nosotros Como ciudadanos De que lo que Nos esté dando Va a estar aprobado Pero no solo Porque tiene que ser Aprobado por el ANMAD Que no es algo menor Sino porque El mundo científico Tiene que aprobarlo Y los propios Laboratorios Tienen sus estándares A partir de los cuales Si no se cumplen No se continúan Ni con la producción Ni con la venta De los productos ¿No es cierto? O sea que Si alguna de estas cosas No demuestra estar Vamos a decir Entre comillas En regla Lo primero que pasa Es que el propio laboratorio No puede seguir adelante ¿Está bien? Está Está claro Tengo una pregunta Vos hablás Bueno obviamente Este tema es una cuestión De inversión El Estado tiene un rol Fundamental Bueno que hemos hablado Basta ahora Bueno nos hablaste De la De la Vacuna de Pfizer Que tiene esta Difficultad logística Que mencionamos Tanto La La vacuna de Pfizer Como la Sputnik Tendría un costo Aproximado De 20 dólares Pero hay una Que es la de Oxford De AstraZeneca Que bueno Es similar A como decía Son dos dosis Intramusculares Con la diferencia De 28 días Pero tiene Una ventaja La de Oxford Viéndolo Desde este lugar Que su costo Es Infinitamente Menor Que el resto Y Que se va a fabricar Por lo menos La cepa O no sé Cómo definirlo Técnicamente Aquí en Galín Provincia de Buenos Aires En Este La La vacuna ¿No? ¿En qué está Lo de Este momento Lo que se dio La vacuna de Oxford? Que también Algunos dicen que no No quieren aplicársela Los que tienen otra mirada De cierto Un nacionalismo Pues está hecha Por los ingleses Que nos usurparon Las malvinas Digo Para decir Es un tema muy importante Este por supuesto Pero para decir Argumentos tontos Este también Vale la pena Considerarlo Bueno a ver Este Todo el mundo Está Desde Que se aislaron Las cepas Y se conoció Digamos El genoma viral Todo el mundo Quiero decir Literalmente ¿No? Todos los países Que tienen Una Una capacidad Tecnológica Y científica Se han planteado Y entonces Hay cientos De proyectos Nada más que La fase 3 Que era Última fase Antes de salir Digamos Entre comillas A la venta Están estos Cinco o seis Proyectos De los cuales Algunos están acá Por ejemplo La Pfizer Y eso están acá En Argentina Se han usado Pero en voluntarios Para el estudio Fase 3 AstraZeneca Firmó un contrato Para fabricación En Argentina Entonces Si eso saliera bien Obviamente Nos vamos a ahorrar El costo De la logística Del traslado ¿No es cierto? Porque Obviamente La vacuna rusa Salvo que se haga Un acuerdo Por ejemplo Con los laboratorios Una vez que digamos Que vos digas Bueno ya está Sirve Bueno lo otro Que podría pasar Es que los laboratorios Que tienen Digamos La patente Compartan La 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 formulación Digamos Con otros lugares Para multiplicar Digamos Donde se produce La vacuna ¿No? Porque Obviamente A nosotros Nos interesa La Argentina Pero volvemos A insistir El día que estos estudios Se abran La demanda Va a ser mundial Entonces Si sirven Las cinco Buenísimo Porque El que está al lado Digamos Va a usar La que La que va Con frío Extremo Y el que Y el que está En el otro lado Del planeta Le va a convenir La que tiene Digamos Menos Menos Este Demanda Y a su vez Si dentro De un año Terminas tu fase Trece De la vacuna Local Y es Es buena Y es competitiva Entonces Podés empezar A usar Esa vacuna ¿No? O sea Todo esto Va a estar Supeditado A cuando Se vayan Cumpliendo Los plazos De los estudios Y antes De eso Digamos La fase Tres Siempre le está Claro Es a doble Ciego Quiere decir Que En el caso De que nosotros Aplicamos La rama Placebo ¿No? Que es donde La persona No recibe Vacuna Y se mide Digamos El efecto Placebo ¿No? Que es cuando Algo Resulta Resulta Bien Por el Convencimiento Digamos De las De las Personas Este De que están Recibiendo Algo Que les va A ser Bien Cosa Que nosotros Llamamos Efecto Placebo Este En ese Caso Digamos Una vez Que se Abren Los estudios Pero Hoy por hoy Son a doble Ciego Quiere decir Que ni el Que indica O da O administra O suministra En este Caso La vacuna Ni la Persona Que es Vacunada Saben Si lo que se Le está Aplicando Es vacuna O es El placebo ¿Está bien? Entonces A priori Digamos Uno Obviamente Los laboratorios Van viendo Digamos En las Camadas De personas Que van Vacunando Que resultados Tienen En la Producción De anticuerpos Y entonces Van viendo Si realmente Vale la pena ¿No es cierto? Continuar O sea Esto Digamos Porque no es Que todos En los estudios Que le aplicó La vacuna A las personas Que participan El mismo día A todos ¿No es cierto? O sea Vas Tomando Digamos Porciones Que van aumentando Cada vez más Esperando Que no aparezca Ningún efecto Grave A mediano Plazo ¿No es cierto? Y que vos Al no saber Que iba a suceder Obviamente Estás Inoculándole Algo Dañino Potencialmente A un montón De gente Entonces Vos tenés Que ir Aumentando Tu número De gente Que se Incorpora A los estudios Progresivamente Basado Sobre todo En este caso En la seguridad O sea Que no hayan Aparecido Cosas graves En cada día ¿No es cierto? De progresar El estudio Gabriela No sé si En los nombres Que tiramos De vacunas Hablamos De dos nacionalidades Que apareció La China En todo caso ¿Los chinos En qué grado De estadio Estarían En este momento Y cómo ves vos La credibilidad Habiendo venido De ahí El COVID La aceptación Bueno Vos imaginate Que si no fuera O sea La verdad Que te digo Menos mal Que le cayó A los chinos Menos mal Que le cayó A los chinos ¿Sabés por qué? Porque vos En un mundo Mercantilista Con la salud No te hubieses Puesto a fijarte Qué neumonía O si por ejemplo En vez de tener La capacidad De ver Lo que está sucediendo En estos Sistema atomizado Y no No tenés posibilidad Digamos De detectar Que aumentó Llamativamente Para noviembre ¿No? Para octubre Noviembre Del 2019 Los casos De neumonías Graves En Wuhan Y para Para noviembre Ellos anuncian Que avisan Que está sucediendo Un brote De neumonías Graves De cuya causa No hay registro Y para diciembre Para el 31 de diciembre Ellos muestran al mundo El nuevo SARS-CoV-2 Con su secuencia genética Y con la posibilidad Digamos Que en enero Se concreta Con los testeos ¿No? Las PCR Para detectarlo O sea Que eso demuestra La gran capacidad Tecnológica también Este De estudio Etcétera Que tiene China Y China Y China Tiene como Cuatro proyectos Que han llegado A fase 3 Y obviamente Una está en Argentina De mano De mano De huésped También vino acá Para completar La fase 3 Pero lógico Los que están En condiciones Ahora Fijate Fue Pfizer ¿No? Este Y bueno Y Rusia Dice Para diciembre Termina los estudios Así que Desde ese lugar No podemos opinar mucho Porque no también O sea China Sí Todavía no completó La fase 3 Así que No podemos hablar De resultados Una última Dori Se nos acaba el tiempo Bueno Ayer hubo Una nueva Movilización Anti Todo Antigobierno Como decías vos Antigar Ahora ya no puede ser Tanto por Por el distanciamiento Porque Bueno Se va Dejando Antivacunas Donde mucha gente Dijo Que la vacuna Iba a ser Porque la iban a infectar Obligatoriamente Dos cosas Una respuesta Medianamente Medianamente Científica A esto Y otra ¿Va a haber También vacunas Para Los que estuvieron En contra De las vacunas? ¿Vos Porque querés decir Que yo puedo Tener algún tipo De reacción Que no vaya Por el canal Correcto De la ciencia? No 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 Por eso Es una provocación Una Una Me decís Una respuesta Medianamente Científica Me dijiste Mira Claro Por eso Es una provocación Al final del programa Exacto Exacto Que le eche Derrate un poco El tema Es así Así la gente Se despierta No Mira A ver Acá hay una cuestión Estos fenómenos Fijémonos Que de ninguna forma Y gracias a Dios Son masivos ¿No? Ni las manifestaciones Ni la cuestión Del antivacunismo ¿No? O sea Acá está claro Que hay Todo un manicheo Mediático Con el poderío De la pregunta Es Los trons de Marcos Peña ¿Con qué plata Les paga ahora? Esa es mi pregunta ¿No? Entonces Ahí tenés Todo un mundo ¿No? Que sube La vara En ese aspecto Cuando en realidad No está reflejando La realidad De los barrios Y de la gente Entonces La vacuna Es O sea En el punto Viste Por ahí está el tema ¿Es obligatorio O no es obligatorio? A ver No es obligatoria Pero si vos pensás Que podés Por ejemplo Tenés tus padres mayores Y bla 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 Y que viven con vos Y vos no te la querés dar Este No sé Por ejemplo No tuvieras que dártela Vos por vos Siento Creo que vos Sentirías la obligación De ponértela Porque justamente La vacuna No se usa Solo para la persona Que se la aplica Sino para llegar A la famosa Inmunidad De rebaño ¿No? Donde cuando Digamos Y hacer Ahí sí Digamos Por ejemplo Yo daba el ejemplo De que muchas personas Perdón Te queda Un minuto Para derrapar Nada más Dale Listo Bueno Mira Yo creo Yo creo que no hay vacunas Para la boludez Desgraciadamente Esto les va a pegar En lo que más les duele Que es su familia Porque el no vacunarse Llevará la posibilidad De seguir con la infección Y las malas evoluciones Este A su vez creo Que este chico Pereta Que no se llama El que tiene la colita Que es de farmacia Va a tener Alguna dosis de agua Para suministrarles ¿No? Y que paguen Muy caramente Por la puerta Del costado Y van a utilizar Igual la vacuna De todos modos También yo propongo Que bueno Que vos podés Firmar una declaración Jurada Que no te querés Digamos Cuando llega el caso De que sí o sí Te tendrías que vacunar Como es que tengas Factores de riesgo Seas trabajador Esencial Etcétera Etcétera Y yo lo que haría Sería probarte Donde más te duele Es el bolsillo ¿No? Así que te sacaría Una buena tajada De tus bienes Este Por ir en contra Del bien común ¿No es cierto? Bueno No sé si Pero bueno Perfecto Y claro Te agradecemos mucho Como siempre Y ya sabes que Casi casi Te contamos Como una Columnista En nuestro programa Porque sos Muy clara Y en este tema Hay que decir las cosas Sin que resonaremos Te agradecemos mucho Daniela Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Un beso grande A la audiencia Y nada Nos estamos viendo Guardemos todavía La distancia Las medidas de cuidado Y más que nada Pongamos el brazo Cuando venga Para que nos vacunen Un besito grande Escuchamos En la conferencia De cierre De no mire por otro lado Gabriela Fiovano Médica infectóloga Del hospital Muñiz Gracias 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 por ver el video.